Hola, hola, les saluda mi nombre es José Enrique Díaz Landín y es un placer compartirles mi alegría. Estoy demasiado feliz porque una vez más como participante, soy participante de la comunidad MMM, estoy como guiador y una vez más les comparto mi alegría. ¿El por qué? Fíjense, les comento que soy de la ciudad de Zacatecas, México y una vez más he recibido una satisfacción enorme con esta comunidad. Fíjense, el día 29 de noviembre, el día 29 de noviembre yo brindé una ayuda de $100,000 pesos y el día 7 de enero solicité una ayuda por $141,400 pesos. Es verdad, llegó el mismo día, estoy muy contento, con eso voy a hacer algunos pagos y voy a apoyar a mi hijo con la compra de un auto, entonces es un gusto enorme esto, esto es grandioso con lo que puede hacer con esta comunidad, lo que puede hacer con esta gran ayuda, que es la finalidad de esto es ayudar, seguir ayudando a las demás personas, seguir compartiendo este mensaje de valor. Yo te invito a que no lo dudes, esta es una realidad, MMM paga. Te voy a compartir parte de lo que es mi oficina, mi web office, para que veas con certeza que es una realidad y aquí están, pues el resultado. Y aquí está mi página, MMM, ahí está, MMM, y a ver si alcanzo a enfocarla, aquí está, aquí está la ayuda, ahí está mi nombre, la fecha, $140,400 pesos. Entonces, eso es lo que podemos lograr con MMM, muchas gracias.